¿Qué es la calidad de la ciudad? Es un centro cívico, ustedes vieron que hay un montón de sacar las celdas al trámite del Mides, estamos trabajando para acá, hay un cajero automático de Blanco República, va a ser un punto de reunión, tiene un hermoso teatro, Choncho Lazaroff, que se acuerde de lo que fue la dictadura, el final de la dictadura, el papel como cantautor uruguayo del Choncho, una persona muy querida, gran hincha de Anubio además también, pero se va a convertir en un centro cultural y en un lugar de intercambio ciudadano, o sea, si hay algo que la gente trabajó en el barrio es para que esto existiera, lo cual genera el compromiso que también trabajemos juntos, nos den una mano para que esto siga siendo un lugar de disfrute y de excelencia. Desde el punto de vista de seguridad, no solo tenemos las cámaras del centro de gestión de movilidad, sino ustedes verán que hay permanentemente un circuito cerrado de vigilancia propio de la terminal, con lo cual tenemos vigilancia online, o sea, al momento, que esperemos, bueno, que reafirme que este es un lugar aparte, no solo disfrute, sino también sin problemas. ¡Gracias!